vale a ver hola chicos bienvenidos al canal de fantasia celda que haces bueno da igual vamos a grabar un evento hoy de una cacería de dos llagras y no mañana espero que os divirtais este sigue dando vueltas por ahí hombre son dos llagras espero que nos compliquen mucho la existencia espero, vaya ahora igual están chetaos así que hoy no vais a tener a Sado, me vais a tener a mi hoy está Kuyo, Kuyo no se como juega, usa katana a ver si me acuerdo de los controles, porque llevo tiempo sin jugar yo tampoco me acuerdo hace creo que como medio mes o más que no juego con Sado a esto pues vamos Kuyo y ahí vamos bien a morir, a ver son llagras, es el primer monstruo malo será que el primer monstruo nos de los de los tías malo será malo será no, a ver las hostias no las vamos a comer cuando dijo Sado antes por el grupo lo de que había un monstruo no me acuerdo el nombre que había un monstruo que le mataba de un toque y yo pensando, ajá interesante y yo que voy de cerca como lo mato es muerte instantánea lo repete porque se te cortó un poco que antes cuando hablábamos por el grupo de los eventos que están añadiendo y demás sabes, que dijo Sado ah ese monstruo me mataba de un toque creo que era el de débil no sé qué débil o algo así o el otro sí puede ser y dijo me mataba de un golpe sí, ese o el otro no sé cuál sería el ogro no sé qué o hora no sé qué sí, un hombre rarísimo bueno vamos a matar a los llagras nos salen mínimas sí, aquí hay uno ¿Dónde se corre? cuyo con el R1 no me pidas mucho más solo me acuerdo de eso y se salta con el ah, no se salta con nada bien, bien Izaal, bien se salta con nada es que me he quedado otra vez dios, no me acuerdo como se usa este arma hola llagras por favor ten piedad de mí uy, hoy que me pega me pega como se hacían las volteretas vale, yo estoy pegando en vez de hacer volteretas vale y mis tierras de la fila ah no, no es ser patético yo en mi caso es que no me acuerdo no me equivoqué de bochón ah, que me viene por detrás eh, quietos amigos aquí, aquí hay mucha peña ay, quiche a mí eh, Izaal muévete ajá, que haces ahí quieto wow, me tomo dos objetos sin querer para mí yo bueno, me como infinito la peli hola llagras venga aquí, mira así no, así no ya agra mira, esto se hace así uip 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 como tengo decepción no como estoy haciendo yo también dudas de todo el rato creo que tampoco porque yo me acabo de poner en frente de sus herornes garras joder, no me da tiempo a amangarle una espada debilitante tú ala r3 o sea, apretar el joystick derecho justo se tiene que apartar la cabeza es que justo se tiene que apartar la cabeza ya crees mío, 10, ¿no? lo tengo ya he visto que iba haciendo todos los artificiales por ahí sí, me mola ya, grasa asquerosos ay, se pira se pira, se pira corre, corre te fuiste a la puta porque yo me fui a la puta no me preguntes por qué, pero yo me fui a la puta tío, estoy olvidadísimo ¿dónde va? ya, grasa hola no, no me gusta esto, eh mi interés es donde está ah, se lo está comiendo mátalo, venga mátalo eh, a nosotros no ay dios, que macha que le está haciendo lo tengo todo en vídeo lo estás grabando, Cuyo? eh, sí, ahora sí es que estaba aquí hablando con mi mano eh, Anjanath, déjame pegarle a mi presa wow, que increíble pues te lo haría yo también cuidado, que ataque a la Anjanath a ver, Anjanath, me pareces precioso, pero déjame en paz ah, que está atacando a ti bien, se pira la Anjanath así me gusta Anjanath ala, y es que se pira otra vez jolín, como era la slinga no me acuerdo como eran las lingas no tengo, no tengo para usar las lingas no tengo para usar las lingas creo que estamos los dos igual ve pa'ca eh, Shadow tiene mejor memoria eh, creo que es L2 y R2 voy a probar si es L2 y R2 no me sirve de mucho, pero es L2 y R2 apunta el momento en el que estamos en esta cueva, ¿vale? porque se me acaba de ir la pie vale y uno ya está, venga, falta otro vamos a recolectarlo antes de que se vaya sí ¿por qué saqué la caña de pescar aquí? pregunta tonta ¿como has sacado una caña de pescar aquí? ¿por qué llevas una caña de pescar? pero me confundí eh, no sé, ya no me acuerdo como se ponga esto mira, ¿me pegarás? ¿pegar me pegarás? pero te mueres tú verás ahora solo hay que buscar al otro ¿me van a pegar? es obvio que me van a pegar what the fuck? bueno, pues no me han pegado vamos, Cuyo ¿dónde está el otro? no sale en el mapa no, no sale en el mapa pues a saber dónde está no pues vamos a buscarlo vamos a buscar huellas por ahí dividámonos ah, que nos dividamos claro, para cubrir más para cubrir más terreno vale, pues por aquí vale, yo voy por arriba wiii venga, Cuyo, estos son labores de investigación ¿dónde estará el Anjanath? el Anjanath el Anjanath, no, por dios el... el Yagras el Yagras el Anjanath prefiero no verlo, si es posible guau, estoy uff yo aquí no veo huellas de... nooo ah, no, no es el Anjanath vale, qué susto ay, me acabo de echar unas risas ahora mismo ¿qué te pasó? me acabo de dar cuenta de que está... ah, no ¿por qué me aparece como un rombo la vida? ah, porque cuando no te pegan o llevas un rato sin pelear se te disminuye o sea, se minimiza ah, qué susto pensé que estaba uno de vida y yo, madre mía y es en plan de nooo, mi vida yo no veo nada ¿dónde estará el Anjanath? el Anjanath no, jolín el Yagras el Anjanath no, quiero verlo ahí, 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 espera, 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 espera que aquí hay ya gritas ¡eh, eh, eh! aquí hay huellas aquí hay huellas ¡ya lo tengo! ya está en el mapa, cuyo está yendo a la zona 7 ya, ya te veo el marcador ya, voy hacia ahí vale a ver, es fácil esta misión de evento no sé qué nos darán no creo... de hecho no creo que nos dé mucho por aquí yo yo soy muy zorro lo siento, Vitor a ver si encuentro el camino porque yo soy muy zorro ronoa que voy para un sitio y después quiero yo zorro no, pero... manco un rato yo antes los montaba, antes yo lo estoy pegando para ayudarte así me considero importante que no me corre venga, cuyo, dale venga, cuyo, dale le he hecho el ataque chulo hay garros, no tengo más razón ala, a mí me está pegando pero a saquisimo me dejas, por favor es que yo soy de machacar botones y creo que en este juego machacar botones no es lo mejor del mundo oye, tú ya está ya está ha estado chupado pues vaya evento masoso hombre, está bien para la gente como yo que no tiene un rango de cazador muy alto y no puede hacer nada de evento me da tiempo hacer otra vale pues ahora ya hacemos la historia a ver si... a ver si no tenemos problemas volvemos a... a la base eh... volver a la base, sí, sí, sí bueno, si me dejas de escuchar no lo sé porque... pues si me dejas de escuchar no lo volvemos a escuchar en un momento que los dos vamos a la base escuchad loco porque al salir de la misión y demás a veces, sabe, se corta el audio no sé si lo sigo haciendo, antes lo hacía cuando jugaba con Sado si yo estaba en una cinemática y él sí iba ya a la base no me salía su voz o sea, no me salía, no, no le escuchaba, vaya pero no creo que... no sé si habrá problema de eso, sí mmm, mmm, mmm pues el evento es fácil que nos dan por este evento yo creo que no nos dan nada, eh los buenos días no, quiero todo ¿cómo cojo todo? dale like ya, 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 le estoy dándole aquí dinero, puntos ya para las camaradas solo puntos pues vaya caquita de evento no, no nos dan nada este evento no me ha gustado rastreador ha besado pero bueno, ha estado bien para practicar antes de la... misión de historia que yo no me acordaba nada de cómo se peleaba, eh creo que hemos perdido a Cuyo hemos perdido a Cuyo Cuyo ah, no deja mi cerdo mi cerdo mi cerdo por un criticante que va a acariciar Cuyo despide vídeo que grabamos el otro en otro grabamos el otro en otro vídeo aparte vale chicos espero que os hayáis leído muchísimo con nosotros porque por ahora no nos acordamos de los controles y nos hemos cargado dos llagras si os ha gustado el vídeo dadle al me gusta y suscribíos si no estáis y a la campanita para saber cuando subimos más vídeos chau 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 chau